Muy buenas, soy Marcos Vázquez y este vídeo es un complemento a una entrevista que grabé hace unas semanas con Enzo Movers. En esa entrevista hablamos sobre la movilidad y la importancia que tiene tanto para mejorar el rendimiento como para prevenir lesiones. Explicamos la diferencia entre movilidad y flexibilidad y también por qué los clásicos estiramientos estáticos no son la mejor manera de mejorar la movilidad. Como ejemplo hablamos de la movilidad de los ischios para poder hacer lo que llamamos un pike o la máxima flexión de cadera que es lo que está mostrando aquí Pablo. Y vemos en concreto cuatro ejercicios para mejorar esta movilidad que son los good mornings, las extensiones de rodillas sentados, los Jefferson Kurs y las extensiones de rodilla en pike. En ese podcast comentamos los ejercicios pero evidentemente es mucho más fácil verlo y por eso les pedí a Pablo Vázquez y a Pau Bañón, creadores de Enzo Movers, que grabasen unos vídeos breves para explicar cada ejercicio en un par de minutos. Así que sin más os dejo con ellos. Hola qué tal yo soy Pablo, coach de Enzo Movers y aquí os traigo dos ejercicios más que podréis usar para mejorar vuestra movilidad en flexión de cadera o movilidad ischiosural. Bien, la propuesta de ejercicios que os hago se trabajarían de manera alterna en SuperSET. El primero de ellos es el Good Morning. Buenos días, vamos a ponerlo. La idea es generar una flexión de cadera con las rodillas bloqueadas, ¿ok? Sería este patrón. Vamos a ir añadiendo detalles. Nos ponemos un peso tras nuca para que nos facilite mantener herido el pecho, ¿ok? Queremos evitar la flexión, ¿ok? Si tenéis el peso alante porque tenéis una cleve o algo así, o si es incómodo atrás, podéis hacerlo, pero tener conciencia en la retracción de las escápulas y mantener la espalda recta. Bien, una vez mantenemos esto aquí, sacamos culo y impedimos que la lumbar ceda la ejecución del ejercicio, ¿ok? Y manteniendo esta forma, ¿vale? Lo que hacemos es bloquear la rodilla fuertemente, es muy importante mantener el bloqueo de rodillas si este ejercicio tiene como fin mejorar la movilidad. Y desde el bloqueo, bajamos todo lo que nos dé la flexión pura de cadera sin necesidad de redondear la lumbar, ¿ok? Sino aquí. ¿Ok? Vamos ahí, bajamos, apretamos al final y volvemos a subir. Bien, los pies van paralelos, es importante que no paramos demasiado, ni los pongamos juntos, y la prioridad sería el rango, ¿ok? Vamos a priorizar la escalada en rango por encima de la escalada en peso. El peso que debéis usar para este ejercicio es aquel peso que notéis que es adecuado para ir a rango nuevo. Si el peso os impide entrar en más rango, significa que la carga es excesiva. Tenéis que encontrar qué carga es la mínima carga que os lleva a rango nuevo. En este caso, solemos recomendar empezar con no más de 8 kilos y subir paulatinamente el peso. En un escenario ideal, recomendamos acabar consolidando un tercio de peso corporal. Un tercio de peso corporal, si pesáis, no sé, 60 kilos, pues eso, 20 kilos de carga van bien, junto con un aumento significativo en la flexión de cadera, ¿ok? Si escaláis rápidamente el peso, pero no estáis adquiriendo rango nuevo, no es el objetivo del ejercicio. Con fin movilidad, vamos priorizando la entrada a rango nuevo, y cada vez que un par de kilitos más calibréis que os lleve a rango nuevo, será interesante subirlo, ¿ok? Bien, pues como segundo ejercicio, os propongo el siguiente ejercicio, que irá en superset, irá seguido, de manera alterna, con los sets de Good Morning. El ejercicio lo llamamos extensiones de rodilla sentados, ¿vale? Es bastante literal. Ok, cuando tengamos un buen rango, podremos llevar las manos muy adelante en este ejercicio, y podremos hacerlo, pues, con mucho acercamiento entre tu muslo y tu torso, algo así. Este rango es algo a lo que es aspirar, pero este ejercicio se puede, se puede hacer con muy poca movilidad. Cuanto más adelante pongamos las manos, más difícil va a ser, ¿ok? Y cuanto más alto sube los pies, pues también, más difícil va a ser. Debéis intentar escalar escaleras en esas dos métricas. No os quedéis en zona de confort aquí, pero tenéis que poder ejecutar el patrón. La premisa más importante es llegar a bloqueo de rodilla, ¿ok? Si para poder llegar a bloqueo de rodilla, las manos tienen que ir aquí atrás, súper atrás, vamos atrás. Yo las pongo adelante porque adelante puedo trabajar, y como decía, hay que apretar el ejercicio. Ok, si veis que tenéis que estar aquí para poder extenderlas, pues vamos aquí, ¿ok? Pero sesión a sesión, entreno a entreno, set a set, vamos forzando el apoyo, cada vez más adelante, cada vez más adelante, cada vez más adelante, ¿ok? Siempre llevándolo a bloqueo de rodilla. Vale, podemos funcionar tanto con un sistema isométrico, como por repeticiones. A mí el sistema híbrido es el que más me gusta, tanto para Good Morning como para este ejercicio de extensiones de rodilla. Podéis hacer tres o cuatro rondas alternando una serie de uno y una serie del otro. Un ratio entre 8 o 12 repeticiones, ¿ok? Cada uno de los ejercicios, con un segundito o dos segunditos de parada a final de recorrido, ¿ok? En el Good Morning, abajo del todo, aguantamos uno o dos segunditos, intentando profundizar, y en las extensiones de rodilla sentados, arriba. Con extensión completa, aguantamos lo mismo, uno o dos segunditos. Podéis ir escalando estas métricas, ¿ok? Si al principio os cuesta un segundo, luego os subís a dos, podéis subir a tres, volvéis a bajar a uno, y aumentáis el rango. Así, así, así. Dos o tres veces a la semana es suficiente para obtener resultados en la mejora de la flexión de cadena. Buenos días, soy Pau de Enson Movers, y hoy os voy a enseñar dos de mis ejercicios favoritos para desarrollar la movilidad de bike. Estos dos ejercicios son el Jefferson Curve y las extensiones de rodilla en bike. He decidido hacer este vídeo en casa para que veáis que no se necesita mucho material y que se puede trabajar la movilidad de forma muy eficaz en casa, en el gimnasio, en un parque, a nada que tengamos un poco de acceso a un par de elementos, que serían una superficie elevada, en este caso decide poner un par de paralelas con una tabla encima, pero puede ser un bordillo de una casa, puede ser un muro, puede ser un box, puede ser un step o cualquier elemento similar. Un elemento de peso, que puede ser una barra, kettlebells, mancuernas, litronas de agua, cualquier elemento que nos permita ir de 8 a aproximadamente 20 kilos. Y una pila de altura regular. Yo utilizo una pequeña pila de discos, pero puede ser una pequeña pila de libros, o bloques de yoga con unos libros encima, o cualquier cosa similar. Bien, para ejecutar el primer ejercicio, el Jefferson Curve, lo que vamos a hacer es subirnos a nuestra superficie, es importante que sea estable y que tengamos unos pies firmes, y cogemos el peso y vamos a flexionar la columna vertebral una a una, empezando por las cervicales, caja torácica, parte lumbar, y vamos a dejar que el peso no suunda, manteniendo las rodillas bloqueadas, hasta que contactemos con el elemento y volvemos. ¿De acuerdo? Es muy importante notar que generalmente cuando bajemos, bajaremos hasta un punto similar a este. Y una vez que estemos aquí, cuando notemos que no podemos bajar más, porque nos tira el isquio, vamos a intentar conscientemente empujar el peso hacia abajo. ¿De acuerdo? Empujamos el peso hacia abajo y volvemos. Entonces, la clave de este ejercicio es escoger adecuadamente la altura de nuestro objetivo para que nos fuerce. Vea a ser, esta altura yo puedo llegar con comodidad, quito una altura, y repito. Bajo, y cuando digo, uy, aquí ya no puedo bajar más porque me tira el isquio. Aprieto los flexiones de la cadera, aprieto el abdominal, contacto durante un par de segundos, y subo. La altura de discos o de libros puede estar a cualquier altura que necesites. Incluso si eres principiante, puedes empezar a la altura del surf, cogiendo la kettlebell, por ejemplo, esa altura, y acuérdate, la espalda una a una, bajo, llego hasta aquí y no puedo más. Intento empujar el peso contra el objeto, dos segundos, y vuelvo. Vamos a hacer series de diez repeticiones a contacto con diez segundos de parada en la última repetición. Es decir, en la última repetición vamos a bajar todo lo que podamos hasta que contactemos con el objeto y lo aguantamos diez segundos antes de volver hacia arriba. Este es un ejercicio susceptible. Hay que llevar cuidado con él porque vamos a empezar con pesos muy bajos, como ocho kilos, y hasta que no lo sintamos extremadamente ligero, no subiremos de peso. Al final, nos gustaría llegar a un rango de diez repeticiones con un tercio de peso corporal, con una profundidad bastante más profunda de la altura de los pies. Y a continuación, os enseño mi segundo ejercicio favorito para la compresión de cadera. Bien, el segundo ejercicio que os quería enseñar se llama extensión de rodilla en bike, y es perfecto para complementar con el Jefferson Curl. Me explico. Lo que queremos hacer con este ejercicio es utilizar una pila de discos o de libros, similar a la que hemos utilizado en el ejercicio anterior, y vamos a bajar a ella y poner las manos con las rodillas flexionadas. ¿De acuerdo? Para que lo veáis desde el lateral, sería esta posición. Y una vez que estemos en ella con las rodillas flexionadas, quiero intentar, manteniendo el mismo contacto entre el abdomen y el muslo que tengo ahora, extender las rodillas y mantener la presión sobre las manos. ¿De acuerdo? Al principio, puedes empezar con una altura todo lo alta que quieras, y a medida que vaya funcionando mejor el ejercicio, podemos ir bajando la altura. También es muy útil utilizar algún tipo de elemento que podamos comprimir, como este tubo de goma espuma, o una toalla enrollada, un cojín, cualquier elemento, una esterilla doblada, que vamos a situar entre el abdomen y los muslos. Y vamos a intentar comprimir este elemento todo lo posible. De forma que, cuando extendamos las piernas, queremos evitar que el elemento se caiga. ¿De acuerdo? Si extendemos las piernas y se cae, es que estamos utilizando una altura demasiado alta. A medida que estemos cómodos con el ejercicio, vamos a ir bajando la altura y repitiendo. Bajamos un poquito más. Y mantenemos la presión sobre nuestra toalla o sobre nuestro foam roller y llegamos hasta extender totalmente la rodilla. Vamos a hacer este ejercicio en super serie con los Jefferson Curls, con unas 5 repeticiones, con un isométrico de 5 segundos en cada repetición, para activar la flexión de cadera, el abdomen, y producir una inhibición recíproca en el ischio que va a favorecer que en el siguiente set bajemos todavía más con nuestro Jefferson Curl. Soy Pau de Unson Movers y esto es Fitness Revolucionario.